Bueno, mientras festejamos el cumpleaños de Camila, hay cindor, chicas. ¿Quién va a tomar cindor? ¡Yo! Bueno, muy bien. Me encanta, yo que no soy mucho de las infusiones, de bebidas maduras, tipo mate, café. Budín con cindor y la sumamos a las facturas que trajo nuestro oyente. Sí, sí, espectacular. Estoy chocha. Bueno, nos vamos a meter habitualmente con Quique, ya lo sabés, hacemos los lunes, una columna internacional, sin embargo, hoy le dije, Quique, ¿por qué no te metes también un poco en el tema nacional? Y no solamente es una idea que se me ocurrió a mí, también tengo que decirlo que es un poco de mensaje que tenemos de nuestros oyentes a través del canal de Cucú y también han llegado a la página de Radio Sónica, inclusive, ¿saben qué? A la página de Radio Sónica muchos oyentes escriben diciendo que Quique debe tener su propio programa en la radio. Quique, se lo digo esto, no se lo dije, pero llegaron varios mensajes en relación a eso. Sí, Quique. Y bueno, le decimos a nuestros oyentes que ya lo estamos negociando para el año que viene, seguramente. Ya va a llegar el momento, ya va a llegar, hay que armar un equipo también. Si necesita gente para el equipo. Lo que sí hay es contenido, pero para llenar horas y horas de programas hay un montón de contenido. El contenido es lo que nos sobra. ¿Por qué un equipo? Si vos solo la rompés. No, pero no es lo mismo. La hacés un podcast así hablando de... Está claro, pero no es lo mismo escuchar un tipo dando una conferencia frente a un micrófono que esto que tenemos acá, que es una mesa donde todos charlamos, donde todos debatimos, donde entre todos analizamos lo que pasa. No es lo mismo. Bueno, Quique, yo decía entonces, por nuestros oyentes y también yo, se me había ocurrido que pudieses hacer una columna nacional. Y la verdad me dijiste, ¿por qué no hablamos de lo que Macri viene haciendo a nivel internacional y fundamentalmente hablar de la política interna en relación a las últimas reuniones o a las reuniones que tuvo el presidente Macri en Nueva York esta última semana con inversores y también algunas reuniones que no fueron secretas, pero sí su contenido. Y me pareció interesante que lo podamos traer a la mesa y que nos puedas contar lo que se ha publicado en los medios de comunicación, de qué forma y poder entender qué se puede estar negociando de alguna manera. Bueno, mira, lo más importante que sucedió con este viaje de Macri a Nueva York la semana pasada. Macri no viajó a Nueva York producto de la desafortunada circunstancia del atentado en el cual murieron cinco argentinos y el viajó a rendirlo homenaje. No, el viaje de Macri estaba planificado hace mucho, hace muchísimo. Este tipo de viajes se planifican en la agenda con mucho tiempo de anticipación y no más que nada la agenda de Macri o la agenda de la Casa Rosada es la que está planificada. No, no, acá en este caso si lo llaman de raje tiene que ir corriendo. La agenda que se planifica con mucha anticipación es la de la America Society Council of the America. A eso viajó Macri a los Estados Unidos. Sí, lo recibieron con bombos y platillos, hay que decirlo. Y a no todos los presidentes los reciben y aquellos que sí, o sea, a ver, no es que no los reciben, a muchos los reciben, los invitan, pero no muchos son recibidos con estas ganas, con este ímpetu y con este nivel de querer entenderse de alguna manera, ¿no? Así es, pero viajó Macri y su equipo, fundamentalmente, Duhovnes, Trusenegger, básicamente a ellos querían escuchar. ¿Hace una pequeña descripción de qué es el Council of America? Yo lo sé, pero seguramente mucha gente no entiende de qué tipo de organismo estamos hablando. Si uno entra a la página web ASCOA, o sea, America Society Council of the America, va a ver ahí, en su página para el 7 de noviembre, tenían programado Argentina Investment Conference 2017. ¿De qué se trataba esto? Bueno, ¿qué es el America Society o el Council of the America? Nos lo venden como una ONG en donde se reúnen empresarios, porque los títulos de los diarios en estos días decían Macri se reunió con empresarios, desde el mismo, desde misma prensa de presidencia, te mostraban, sí, Macri con empresarios y te mostraban la foto de él hablando en el Council of the America. El Council of the America no es más que una rama del Council on Foreign Relations. El Council on Foreign Relations es esa institución que mi colega Adrián Salvucci también describió en su libro El Cerebro del Mundo. Desde el Council of the America se maneja, desde el Council of the Foreign Relations se maneja el mundo y desde el Council of the Americas se maneja el patio trasero de los Estados Unidos, o sea, nosotros. Desde ahí nos manejan a nosotros. O sea, desde este Council of the Americas es donde Macri recibe instrucciones de lo que tiene que hacer. Los títulos, los títulos de los diarios hablaban de Macri se reúne con Susan Seagal. También desde la página de presidencia te mostraban como que una de las grandes, importantísimas reuniones es que se reunió con Susan Seagal. ¿Quién es Susan Seagal? Susan Seagal es la CEO de esta supuesta ONG, Council of the Americas, American Society, que su función más que nada es la de la profesora Siga. La profesora Susana es la que le toma el examen a los chicos y si aprueban el examen pasan de grado y si reprueban repiten. Repetir en muchos casos tiene que ver con un helicóptero en el techo de la Casa de Gobierno. Es así de simple. Adela Rúa le pasó. Se le retira el apoyo internacional a ese presidente, se va a la marea de inversores, se alejan los préstamos. La Argentina se cae de los mercados, se cae del mundo. Si no aprueban el examen ante Susan Seagal. Si sí lo aprueban, lo hace por todos lados. Títulos en los principales medios mundiales hablando del renacimiento de Argentina, al resurgimiento de Argentina, las calificadoras de riesgo te levantan el pulgar y empieza calificación triple A para la Argentina, investment grade o mercado emergente, si aprueban el examen ante Susan Seagal. Y si no lo aprueban, chau. Pero Susan Seagal no es la que corta el bacalao. Recién dijiste algo muy interesante al pasar. Esta descripción se ve bien en el libro El Cerebro del Mundo de Adrián Salvucci. Así es. La verdad que yo les recomiendo a todos aquellos que puedan conseguir ese libro. No es fácil conseguirlo. Está bastante agotado en las librerías. Yo tuve la posibilidad de que Adrián Salvucci me lo regalara. Se los recomiendo. ¿Cómo se llama? El Cerebro del Mundo. El Cerebro del Mundo. Y ahí se explica exactamente esto que Kike está diciendo. La forma, la interrelación que existe en el mundo hoy y cómo de alguna manera de ahí parten las políticas para todo el planeta y para todo el globo. Se los recomiendo. Si lo pueden leer, cómprenlo. Seguramente esa lectura no los va a defraudar. Vos fíjate cómo titulaba Infobá el 6 de noviembre. ¿Qué inversores, banqueros y empresarios argentinos? Hablarán en el Concil de Nueva York. Así titulaba, ¿no? Pero bueno, y te hace la descripción de quienes lo acompañaron al presidente. Bueno, pero aparte también en la comitiva había empresarios. Entre esos empresarios estaban Marcelo Midlin y Eduardo Erstein, ¿no? Ellos fueron los que lo acompañaron. Pero por parte del gobierno, básicamente el equipo económico estaba, incluido Struzenegger. Ese era el plato fuerte a quienes les iban a tomar el examen la profesora Seagal. Pero entendamos, Seagal no es la que corta el bacalao, es simplemente la profesora que toma el examen. El que corta el bacalao en el Concilos de América es William Rhodes. William Rhodes, era Exitibank, fue el que vino a Buenos Aires. ¿Hace algunos? No, hace unos años. Sí, unos años. Hace diecisiete años. Ah, tenés razón. Exactamente. No estaba equivocando. Con David Rockefeller, que todavía estaba vivo, a decirle a De La Rúa, usted a partir de ahora tiene que poner de Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. O sea, a ese nivel de gente nos estamos refiriendo. Pero bueno, la cuestión que aparentemente aprobó el examen, porque dentro de... ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. El otro día Cavallo dijo que estaba de acuerdo con la política económica llevada adelante por el gobierno. Ah, claro, ¿eh? Cerramos paréntesis. No solo así lo dijo. Cerramos paréntesis. Estos son las políticas que yo llevaba en los noventa. Y que era gente que tenía yo en aquel momento también. Truseneguer mismo. El mismo Truseneguer era parte del equipo económico de Domingo Cavallo. El blindaje dos mil uno fue parte de todo esto. No hagamos juicio de valor, simplemente cerremos el paréntesis. No, 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 son hechos y se ves. Pero a ver, un proceso que se comió Truseneguer, que lo terminó sobrelleciendo a la justicia, porque acá todos salen sobreseídos, obviamente, fue casualmente por el blindaje dos mil uno, que fue este canje de deuda que hicieron durante la gestión de Cavallo al Frente de Economía durante el gobierno de la Rúa. Pero bueno, sigo con títulos de los diarios. Clarín, ¿qué titulaba Clarín? El 6 de noviembre. Rey de reuniones con inversores en el primer día de Macri en Nueva York. Almorzó con CEOs y se vio con fondos de inversión. El presidente les habló de las oportunidades de la región, bueno, en todas las zanatas, ¿no? ¿Qué titulaba la nación? A ver, el presidente Mauricio Macri prometió que los cambios estarán antes de fin de año. Afirmó a los empresarios que la base del acuerdo ya está definida. Se mostró con los gobernadores. O sea, el examen que le tomó Susan Seagal era, a ver, estas reformas que le dijimos que tenía que hacer, ¿las va a hacer o no? Te prometo que antes de fin de año van a estar. Bueno, eso fue y por eso aparentemente aprobó. Ahora, bueno, hay que ver si está en condiciones de cumplir con la promesa que hizo. Según titula la nación, afirmó ante los empresarios. ¿Y por qué siempre hablan de los empresarios cuando hablan del Council of the America, la America Society? Porque sus miembros son básicamente los dueños de los bancos. Los dueños de los dueños o los CEOs, los representantes de los dueños de los bancos, los dueños de los medios de comunicación, los medios de las petroleras, los medios de las farmacéuticas, los dueños de las farmacéuticas, una pata de la industria militar, todo lo que es la industria armamentística, la boina. A ver, le vamos a vender a la Argentina F-18 o Texan de esos de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo que aprobó Argentina, los Texan de la Segunda Guerra Mundial, modernizados un poquito. F-18 no le vamos a vender a Argentina. Bueno, todo así es la cosa. ¿Qué titulaba Clarín? En Estados Unidos, Mauricio Macri criticó el populismo. Es una fiesta en la que te emborrachan con todo el alcohol posible. Habló en el Consejo de las Américas y buscó transmitir confianza a los inversores. Y discúlpame también, eso es bastante subjetivo. O sea, Macri dice que el populismo es una fiesta en la que te emborrachan con todo el alcohol posible. Discúlpame, Mauricio, son las mejores fiestas. Sí. Sigamos para adelante. Y lo dijo. No, digo, a ver, son las mejores fiestas. A ver. Sí, sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es donde la gente está alegre, vive, está feliz. Sale a las calles de la felicidad, no para protestar, sino de felicidad. De felicidad. Por eso digo, a ver, es todo desde el ojo en el que vos mires las cosas. A esta gente, si hay algo que les encanta, es ser el que te trae la cuenta cuando terminó la fiesta. Les encanta eso. Claro. Claro, ¿viste? Porque mirá lo que, el copete de la nota de Macri. Te traen el mil, ¿viste? La aposta. Claro, el título es este, es una fiesta en la que te emborrachan con todo el alcohol posible. Eso decía el título de Clarín del día 7. Y el copete dice, dijo que el país está dispuesto a hacer el esfuerzo que se necesita. ¿A qué se refiere con eso, Macri? Que lo explique, por favor. Detalles no dan de estas cosas. Pero bueno, cuando terminó todo este examen en el Cóncilos de América, a la noche, tuvo una cena, Macri, ¿no? Que en los medios, de lo único que se hablaba, los títulos apuntaban a la estupidez, a la pavada, a la ganzada, y probablemente haya sido adrede puesto por los organizadores para casualmente generar esto. Es como el mago, ¿eh? Que mientras te hace mirar esta mano, con esta otra te mete la mano en la billetera. A ver, ¿qué? Porque esto, la verdad que cuando me lo contaste, yo dije, la verdad que... ¿Qué titulaba Clarín el día 11? Macri... 11 de noviembre. Sí. Macri confesó que quiere quedarse hasta el 2023 en una cena de lujo en Nueva York. Los secretos de la cita con Robert De Niro y un selecto grupo de inversores. Eso titula Clarín. Titula Clarín. O sea, Macri se fue a cenar con Robert De Niro, es lo que uno entendería. Ah, qué bien, che, Macri se fue a cenar con Robert. Vamos a leer qué te cuenta la nota de todo esto, ¿no? Este encuentro fue en la casa de Jack Rosen. ¿Quién? Fue el anfitrión de la cena. ¿Quién es? ¿Quién es Jack Rosen? Acá te lo cuenta. A ver qué te dice Clarín, todo bueno. Bueno, los 25 inversores e invitados especiales a la cena acordaron que en esta cumbre sería todo confidencial. Ah. O sea... Jack Rosen, el dueño de casa, puso como condición que todo lo que se charla acá va a ser confidencial. Disculpame, le puso a un presidente de la nación soberano y en ejercicio la condición de que iba a su casa siempre y cuando lo que se dijera ahí era confidencial. Así es, y Macri lo aceptó. Hay que explicarlo de esta manera. Macri selló un acuerdo de confidencialidad con un privado. Macri selló un acuerdo de confidencialidad en una cena... Tácito de palabra, obviamente. ...con 25 empresarios de que no iba a revelar lo que se dijo en esa cena. No creo que esos 25 empresarios sean de empresas menores. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, pero esperate. Primer punto importante. Esto lo dice Clarín, lo está diciendo Clarín en esta nota titulada, Mauricio Macri confesó que quiere quedarse hasta el 2023 en una cena de lujo. Pero bueno, lo primero, Jack Rosen, el dueño de casa, les impuso un pacto de confidencialidad a los 25 invitados. Ahí mismo el presidente de la nación argentina debió haberse levantado, le debió haber dicho muchas gracias, señor Rosen, por la invitación, pero yo no puedo sellar un pacto de confidencialidad porque yo no vengo acá en representación de Mauricio Macri, yo no vengo acá en representación de Socma, yo vengo acá en representación del pueblo argentino. Y no puedo dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Claro, o en la puerta de su lujosa residencia en el Upper East Side, no puedo. No quiero ser malo, Quique, pero esto un presidente tiene que tener los huevos suficientes para decirle a un empresario, disculpame, todo lo que se habla acá, si afecta a mi pueblo, yo se lo deberé decir a mi pueblo. Acá al lado está mi agente de prensa y también va a tomar nota y se va a publicar todo, pero bueno, ¿Quién era el dueño de casa? Jack Rosen. Jack Rosen preside el Congreso Judío Americano. Es un hombre demasiado poderoso, dueño de una compañía inmobiliaria, Rosen Partners, amigo de ricos y famosos, una lista que va desde el propio Robert De Niro, Bill Clinton, imagínate, te cuentan quién es amigo de los Bush, Obama, todo eso. Lo importante acá, Jack Rosen preside el Congreso Judío Americano. Y nuestro presidente de la nación argentina compartió una cena con él, en la cual también estaba Luis Caputo, el canciller Jorge Fraurie, el gobernador Lipschitz y el gobernador Bordet de Entre Ríos. Estaban todos y todos estos aceptaron este pacto de confidencialidad, evidentemente. Discúlpame, también hay que decirlo, entonces estaba el gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz. Sí. ¿Y quién más? Y el de Entre Ríos. Y el de Entre Ríos, Bordet. Sí, así es. Pero bueno, hay muchas cosas que pasaron en esta cena. Una periodista, editora de la revista Times, en algún momento dijo si podía hacerle preguntas al presidente. Y el presidente. Y el dueño de la casa le contestó, desde luego, pero siempre que todo quede en secreto. Ah, o sea, ¿para qué quiere una editora de Times hacerle preguntas al presidente de la nación argentina si no lo va a poder publicar? ¿Para qué quiere? Para su información personal. Bueno, pero lo que a mí más me llama la atención, ¿por qué todos los presidentes argentinos que viajan a Nueva York tienen que entrevistarse con autoridades de estas ONGs sionistas que hacen lobby a favor del Estado de Israel? Esto mismo está muy bien descripto en el informe que hicieron los dos catedráticos de Harvard y de la Universidad de Chicago, Stephen Waltz y John M. Hymer, ya lo hemos hablado acá, ese informe en su momento. El título del informe es El lobby israelí y su influencia sobre la política exterior norteamericana. La conclusión era que este lobby israelí, a través de estas ONGs, como Congreso Judío Americano, como Congreso Mundial Judío, como Congreso Judío Latinoamericano, siempre hay alguna, como AIPAC o como Anti-Diffamation League. A ver, entendamos, que día judío no quiere decir que es gente que brega por el respeto a los judíos en el mundo, por la defensa de la verdad. No, es gente, son lobbies que lo que buscan... Económicos, económicos y financieros. Cualquiera que buscan el beneficio del Estado de Israel, que los demás países actúen en su política exterior en beneficio del Estado de Israel. Son organizaciones de lobby a favor de un Estado extranjero. Cosa, cosa que para ellos, para el propio Estado de Israel, está muy bien. Porque digamos, ojalá nosotros tuviésemos en Argentina que alguien pueda hacer eso. Lo que a mí me preocupa no es que ellos hagan eso, me preocupa que el presidente de nuestro Estado esté sentado escuchando esto y hasta dónde esas conversaciones secretas pueden llegar a inferir en nuestra política interna. Eso es lo que me preocupa, no que ellos hagan ese lobby. Para el Estado de Israel es muy bueno. Tener organizaciones, estas ONGs, que no son más que fuerzas de choque, que hacen lobby a favor del interés nacional del Estado de Israel, para Israel es muy bueno. Para los demás países, para los Estados Unidos, por ejemplo, según demostró este informe de Stephen Wall y John Milheimer, es muy malo. Y para la Argentina, creo que es peor, y ahora te voy a decir por qué con dos notas más que tengo. Dale, nos pasamos unos minutos de la cama. Las otras dos notas que quedan, y esto es importantísimo, son una de Clarín, de el primero de noviembre del año 2006. Primero de noviembre del año 2006, Clarín titulaba, AMIA. La comunidad judía internacional muestra gestos de acercamiento a Kirchner, Kirchner Néstor, era el presidente en aquel momento. El titular del Consejo Político del Congreso Judío Mundial se comunicó con el presidente para expresar la importancia de lo realizado por la justicia argentina, tras el dictamen del fiscal que investiga el atentado acusando a Irán. Hace poco más de un mes, durante una visita presidencial a Estados Unidos, la relación se había vuelto distante. Pero lo que dice casualmente esta nota textual, y este es el punto. Según un comunicado de la DAIA, el dictamen de los fiscales Nisman y Burgos, en aquel momento era una dupla, Burgos luego renunció, ratifica el compromiso asumido en la reciente visita a la comunidad judía de Estados Unidos, de Néstor Kirchner, y coloca a la Argentina en un lugar significativo en la lucha contra el terrorismo. O sea, dice esta nota, de un comunicado del encargado del Consejo Político del Congreso Judío Mundial, que el dictamen de Nisman responde a un compromiso asumido por el presidente Néstor Kirchner en una visita a la comunidad judía de los Estados Unidos. Compromiso que jamás se le informó a la opinión pública. Exacto. Jamás. O sea, habrá sido parte de un acuerdo de confidencialidad que le exigieron en aquel momento a Néstor Kirchner. Que tal vez pueda haber sucedido ahora. ¿Cómo sigue esto? Esto era, esta nota de Clarín, año 2006. Ahora te voy a leer una nota de Clarín del año 24 de septiembre del 2014. De Infobae. Ya, de Infobae, ya la que gobernaba era Cristina Kirchner. Cristina Kirchner defendió el pacto con Irán y cuestionó a las instituciones judías que se volvieron en contra. Cristina Kirchner pronunció un discurso de 35 minutos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Habló del acuerdo con el régimen fundamentalista iraní, así titulaba Infobae, por el mayor ataque terrorista de la historia argentina. Pidió por Palestina y condenó el accionar militar de Israel contra Hamas. Pero lo que decía Cristina, lo importante, textual, palabras de Cristina, pareció que se desataban los demonios internos y externos. Las instituciones que nos habían acompañado se volvieron en contra. Cuando se decide hacer la cooperación, nos acusan de complicidad con el Estado de Irán. Esta semana nos venimos a enterar que en un emblemático hotel de Nueva York se reunió el canciller de Estados Unidos con el canciller de Irán. Nos gustaría preguntarles a quienes, a los que acusaban antes a Irán de terroristas, ¿qué dirían hoy? O sea, a Irán lo demonizamos o lo perdonamos y hacemos acuerdos de acuerdo a la conveniencia del momento, pero al Estado de Israel nunca le gustaron los acuerdos que haga nadie, ni los Estados Unidos que selló el acuerdo con Irán en este momento al que se refería Cristina, ni la Argentina cuando asumió compromisos en reuniones que nunca trascendieron sus resultados, Néstor Kirchner en Nueva York con autoridades... En el 2006. Claro, en el 2006. ¿Qué habrá sellado hoy Macri? Ahí queremos saber de qué se trata. Queremos saber, Kike. Porque casualmente, hoy, hoy mismo, a Irán de vuelta se la está poniendo en el centro del paquete, del tapete, como un casus belli, que lo vamos a analizar en un rato cuando hablemos del tema internacional. Vamos a ver, y también esto, Kike, hay que analizarlo con lo que hablábamos cuando hacíamos referencia al caso de Santiago Maldonado hace algunos meses. Es decir, la injerencia que algunas potencias extranjeras están teniendo en la Patagonia. Todo puede estar relacionado. Entonces, como uno puede relacionar absolutamente todo, lo que le pide, simplemente, al Estado es que informe. ¿Qué se hablaron en esas reuniones? No pueden ser secretas, porque están en juego los intereses de la patria. Necesitamos saber, simplemente, eso es lo que uno pide. Por ahí yo soy un loco delirante teórico de la conspiración que me estoy maquinando en mi cabeza un montón de estupideces. Pero, ¿por qué estas estupideces corren libremente en mi cabeza? Uno podría decir. ¿Y por qué esto es secreto? Si esto fuera público, abierto y transparente, no habría lugar para este tipo de lucubraciones. Bien, 11-22-62-77-28, cuando volvamos un bloque de noticias, hablamos de reforma tributaria, de las audiencias públicas por el gas y también mercado libre en la mira de la FIP. ¡Gracias!